y que anda gamers como estan? yo soy Viroxtran nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en el canal sean todos bienvenidos espero que se les estén pasando super chido el día de hoy en este fin de semana de semana santa espero que donde quiera que estés que sea familia y amigos se la estés pasando super chido y pues ya estamos en unos cuantos días de regreso este tanto el trabajo unos y algunos en la escuela no sé cuánto tiempo les quede de descanso pero si aún les queda pues pasasela super y chingón sale pues hoy vamos a empezar a abrir los sports packs de de years que son estos de que han dado un descuento en la tienda espero que sean de mucho agrado a todos ya sé que hay variedad para cada gusto que quieran y pues vamos a checarlo a ver yo me compre cuatro cuatro sets de de los que más me agradan este compre el de un pack de armas de consola estos son los que me encantaron que esta es la temática de la s1s las de pack gear armas fat night la de pack de armas de emisora de acero negro y estas que están de más baratas como dice hay un 75 por ciento de descuento que es pack de armas cercenadas que no está tan nada mal aquí podemos observar que los que están disponibles en la tienda todavía de de years están las de conjunto de armas de montaje que estás más o menos me agradaron no es no decir que no igual las demanda negra están tan chulas tan 23 estas de conjunto de más de acero negro pues son iguales que las de emisoras sólo que la diferencia de las emisoras de acero negro a cero negro no traen las luces azules y es que traes portado al los esquinas a un soldado sajeo o si estás en un bando de locos no te vas a tener la emisora de color rojo sólo que éste son más este simples nada más así como unos rayoncitos de color blanco con negro y pues no dejan de ser también tan chulas pero pues mejor aprovechamos en comprar estas de abajo bueno el siguiente pack son el conjunto de armas de graffiti estas estas sí me gustaron también también chulas ya no pude alcanzar para poder comprar estas así que posiblemente si es que más adelante siguen disponibles en la tienda pues no vamos a apoderar de estas más camas conjunto de armas graffiti y esto creo que es la la segunda esta si no me gustaron tanto más por el tono de color no sé este como que color este no sé mostaza no sabría decirles porque a detalle pues se ven diferentes cuando están en la tienda como cuando ya los traes expuestamente en el juego pero éstas me molaron demasiado o sea éstas no es increíble les trae como que el colorcito de la consola que de la edición de years of war 4 es decir lo tanto bien la del iso war 3 éste me encantaron éstas de armas finite la verdad están chulísimas éstas están muy chingonas éstas también las compré conjunto de armas relámpago éstas de conjunto de armas relámpago pues no están mal pero no me gusta porque pues del todo pues porque pues por parte están las de están animadas o sea creo que eso ya teníamos unos skins parecidos en en los packs y nos habían este vendido en con créditos que es que por ratos se enciende el relámpago pues pero pues bueno quien sabe para muchos que si les sea de su agrado cada quien se respeta y vamos con el siguiente conjunto de armas primordiales éstas menos me gustan éstas y son las que creo que se van el premio que no me gustaron digo éste es parte de opinión parte de opinión es que a cada quien tiene su forma de ver tal vez éstos ya sea de su agrado pues adelante comprenselo éste están en 71 pesos y cada quien no me gustaron bueno éstas no me gustaron la siguiente conjunto de armas de circuito profesional éstas están más o menos igual o sea el verde pues no es muy como que mucho de mi color muy llamativo y más a mi favor tampoco no sé en el color mi preferido pero bueno ahí están disponibles conjuntos de armas cegador éstas tampoco me llamaron la atención no nos vi tanto sentir estos estos skins pero bueno como ya lo dicho y luego reiterar pues cada quien está en su derecho de hacer con lo que quiera con su dinero y éstas son las más baratas y que no están nada mal la verdad tienen un buen brillo y son parecidos a lo admitir es un poquito parecidos a las de emulsión pero tiene un poquito más este como que más detalle en los en los las figuras como si fueran así como fuera un pinche relámpago pero ya estático sin tener que apagarse es como que me da un poquito la atención más que el que el otro de relámpago que está acá pero lo raro bueno lo diferente es que este en un agosto la mitad de lo de los demás packs o sea los demás conjuntos esto está en 71 pesos y este está en 35 así que pues si tienes la posibilidad de comprar textos pues adelante están disponibles para que puedas comprarlos a la tienda la verdad no tengo idea cuánto tiempo estén disponibles en la tienda yo creo que espero que si los pongan un buen de tiempo no sé si tengan nada más este fin de semana o quién sabe ojalá estén disponibles porque posiblemente yo me haga de estos que son que están acá van los de grafite esto sí me también me encantaron estos de grafite sé que ya se va a acabar el juego no me interesa va a haber gente que quiera decir no pues te compras estos pinches es quien ya ya el juego ya se murió no sé para qué lo compras a mí no me interesa yo aún así si falta mucho tiempo para que salga el 5 y lo que salga 15 pues hay que sacar el mejor provecho pues que es mejor haciendo gameplays con cada de estos sets de skins y pues vamos a proceder a abrir antes de abrir estos skins a empezar a abrir los packs de disponibles que han dado tanto la de la semana que nos dieron del día de ayer y los packs que nos han regalado por subir o realistarnos al a las dos y estos son los que nos han regalado vamos a empezar a abrir por la horda que estas son las que menos son más llamativas y así aprovechamos y matamos dos pájaros de un solo tiro abriendo los packs chafas y abriendo los chingones packs de sports nos sacaron esas cartas que ya las tenemos todas la mayoría de los de horda ya casi ya las tengo me faltan pocas y de esas pocas son de las que son de épicas para conectarlas las cartas de horda y subirlas a nivel estas ya casi no me llaman tanto la atención así que pues igual ya en la horda pues ya no la he jugado ya tiene mucho tiempo que he jugado a la horda pero pues igual uuuh dos épicas en un pack uuuh ya demasiado bueno para ser verdad pero bueno ya teníamos esta ni pedo igual ahí aprovechamos para sacar los los siguientes este personajes que agregaron no se que serie sea pero desde que agregaron la nueva serie la ultima serie ya para poder desbloquear todo o crearlo con chatarra pues no abrir topax y esto que es un buen momento para aprovecharlo y a ver que que posibilidades nos tienen para sacar nuevos personajes o nuevos este armas que no hemos tenido en nuestra colección de de years uuuh pura basura bueno no teníamos este emblema esta es la emblema si no la teníamos y bueno nos vamos a firmar para nuestras recompensas de las tarjetas estas si nos van a servir bueno vamos al siguiente ahorita voy a traer un gameplay con uno de los skins de de cualquiera de los que hemos comprado vamos a traerles un gameplay nada nada ah interesante no pasa del azul bueno nos va a servir mucho estas recompensas uno mas nos falta uno mas mmm bueno hoy tenemos mas cartas de recompensa que bueno nos va a servir para mas de veras se me habia dado cuenta ya teniamos setenta y seis mil creditos para poder gastar pero pues por el momento hoy no lo vamos a gastar eso va a ser en otro posiblemente abriendo packs no se si vayan a agregar mas personajes no se que me hicieron este bueno yo creo que ya el ultimo abriendo packs fue el con el sal le dieron salvaje de ese de color blanquito yo creo que fue el ultimo yo no creo que puedan atraer mas packs ya a estas alturas ya creo que ya de donde pero pues yo pongo pongo que van a sacar mas repollos que no teniamos antes y pues ahi vamos a sacarle provecho a los creditos que tenemos a ver nada epica buena nada pura basura vamos a buscar una epica a ver que nos sale en la epica sorprendeme nada mierda a ver nada interesante dos armas que no teniamos no son tan tan llamativas asi de me agrado pero pues bueno ya tenemos unos dos mas a la coleccion bueno una epica dos epicas bien ok seguimos abriendo packs ok tenemos estas tres pero en una interrupción se van hablando y tenemos una verde por aca dos moradas una morada no la tenimos creo que falta por rellenar marcos ya la teniamos bueno jugamos con los ultimos pack de elite que son los mas pros los mas chingones los que mas cuestan comprar con creditos creo que valen 3000 ya no me acuerdo muy bien no creo que es 2000 si 2000 que hay dos perdon a ver un legendario tiene que salir aqui a la da huevo si dicho y hecho bueno no seria una epica pero un legendario espero no nos sepcione con algo repetido carajo porque lo que digo me sale mal mi pedo pues la siguiente mi pedo vamos a ir para chatarra basura 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 vale lancer rosa tigre asco eso es lo que yo puedo decir rellena con destinos de colores igual de aso si me gustan esos personajes de colores pero porque salimos repetidos chingados cuando hay bastantes personajes que han salido de la serie no me acuerdo que serie fue de la reciente pero chingados no manches que salgan personajes que no tenga chingados carajo me tienen que obligar a gastar chatarra otro epica me vas a ver zion delete este no tampoco lo tenemos bueno ya algo más o menos a nada tenemos un progreso ya a ver el ultimo uff guay 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 legendario común uh épico este va a ser el mejor pack tiene que salar algo bueno ya en esta en este pack de venezuela no lo tenemos en este emblema uno más para la colección que asco chingado porque estos putos personajes del asco me dan chingada madre no 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 eso no puede estar pasando compésame con algo chingón por favor ya ya había realizado al alas dos tenía que merecer algo bueno a ver por favor no mames acabamos día de los muertos no lo teníamos pero yo esperaba algo mejor que esto bueno ni modos bueno así que eso no nos agüite lo que nosotros vinimos a comprar son estos skins que esto es el principal adjetivo del video traerles estos skins más chingones para mi para mi digo no quiero de ofender a nadie de que diga no pues que estos no son unos chingones que no se que bueno para ti no para mi si son unos chingones bueno digo me faltó el de graffiti que lamentablemente pues ya no pudimos obtener pero pues de modo posiblemente más adelante lo compre ya ya no sé lo que vamos a obtener así que vean esa chula carajo son los más baratos eh les aclaro estos son los que están más baratos creo que están en 35 pesos en la tienda y la verdad no están nada mal para un precio de así no están nada mal perfecto vamos a abrir el siguiente es la parte 2 del más bien el la colección B el set B ya abrimos el set A que son las principales épicas con algunos raros y aquí el resto de los raros que son los armas de francotirador y etcétera etcétera nada mal la verdad se ven chulos a mi si me gustaron estos para un precio que está en 35 lo vale la verdad lo vale ok vamos a abrir los siguientes las de consola serían los siguientes veamos ah colección de armas de consola set A vamos a abrir los todos de golpe uff si ya tenía de consola si ya tenía que yo recuerdo además tenía la enforcer y el arco explosivo pero no teníamos estas bellísimas principales que nos faltaban que era la pistola la lancer la hammer boost y la nasher que estas son las más que me gustaron al principio obtener pero desgraciadamente con los packs abrimos pues obtuvimos buenos personajes no me quejo pero pues la verdad si hubiera querido obtener las lancer por lo mínimo porque estas serían chonísimas las principales ok pues vamos al siguiente set de armas la sección B vamos a ver abrimos todo de golpe uff ya este es el arco explosivo ah tenemos también la tituladora no la había recordado la tituladora pero pues vale la pena comprar este pack ya que como les digo no tenía la mayoría las principales y la neta están chulísimas la verdad vale la pena obtener estos que son como más adopta a lo que es la temática de la consola de la Xbox One ese que chulísima también la consola uff pues vamos estos de pack de armas fact night sección A estas también me encantaron porque están muy parecidos al diseño de la consola de la Xbox One que están en Gears of War 4 un poquito el parentesco de Gears of War 3 pero no estos me encantan vean ay Dios mío vean a la madre wow vale la pena estos skins sección B hay un fuego de golpe a la madre neta que posiblemente traiga a lo mejor un carrera una carrera mentística reluciendo todo cada uno de estos skins porque vean no man que chulada de skins oh ya que estos skins de pack no los puedo poner en la CGO porque desgraciadamente como ya sabrán los de collision pues hicieron un gran cambio por no sé quién fue el pendejo quién chingado les dio la opinión porque se confundían de ponerlos de agulio de medianoche a los a los CGO que confundían a su enemigo que eso es una pendejada para mí es una puta pendejada no sé por qué hicieron caso ese pinche comentario pero la verdad eso es lo que me cala que no hayan podido dejar los skins de agulio de medianoche para ambos ambos porque estos skins que acabamos de abrir de Five Nights pues igual son rojos o sea no entiendo porque eso sí eso sí lo vamos a poner en Sergio y no sé por qué no lo pudieron hacer pues del lado damas de los locos o sea no tiene sentido así que pues ya ni mods abrimos los últimos packs de armas de emisora de acero negro secciona y abrimos de golpe estas creo que tenía algunas esta es la única que tenía de la masa de emisor de acero negro así que este sí valió la pena la compra así de que digas me faltaron armas secundarias pero poquitas y compro el pack como que no así que vean ya tenemos la lancer la nasher la pistolita las tres armas principales que nos hacían falta obtener la verdad chiblada de skins y nada más teníamos dos armas creo que de emisora creo que dos o tres no me acuerdo muy bien ya vamos a ver uno más algunos de golpe algunos de golpe ya no estaba poniendo bien el arco también lo teníamos la drug shop y nada más creo que nada más teníamos como cuatro o cinco skins de este de emisora de acero negro que la verdad ya sí valió la pena comprar los skins estos el único que no tenían nada nada de de esa compra eran los de estas mierdas como se llaman de las que estaban más baratas no me acuerdo muy bien como se llaman vamos a probar las de no me acuerdo como se llaman estas skins a ver pura basura de skins pura basura de skins creo que todas las chicas están arriba a ver miren nomás uff que chingón skin vean no 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 vamos a ver un gameplay con esto wow que chulada de skin vamos a ver otro skin vamos a ver otro skin digo yo no sé yo no era de comprar muchos skins de del iceports nada más compraba uno que otro que me llama la atención y pues no era como que compraba no manches cinco packs cada vez que salía un no sé un un este pack de acero este acero negro no sé tal uno dos me compraba si acaso dos por cada por cada número pero no compraba en todas la verdad en algunas creo que nada más en cuatro ocasiones llegué a comprar este pack de esports y pues ni modos estos de de years and five nights vean a su madre no más que chulada que chulada de skin chingada madre y ahora si va a poder utilizar algo rojo del lado del erosegio mínimo no y aquí está otro skin bueno este si se adapta el color azul y rojo pero como digo si quitarnos de agurio de agurio de medianoche por qué poner este en este bando o sea no es lógico hubieran dejado el agurio de medianoche también del lado de los cejo y no había tanto pinche pedo por un comentario tan pendejo que tuvieron que hacerle caso a ese comentario bueno este lanzas de cercenado tampoco tenían nada de estos skins así que fue una compra mucho más que exitosa barata porque también miran como que tal se ven y tal es un poquito parecido a los de invulsión pero están chulísimas igual están chulísimas a ver uno más cual nos hace falta a ti cierto las de consola uff miren esto miren esto chinga no es todo esto hermoso ven no mames cabrón si hay que aprovechar ni modo aprovechamos el precio tan barato que están ahorita en la tienda yo les recomiendo que lo aprovechen si tuviste ya más skins pues yo diría que no me hagas tu dinero pero si aún así lo quieres hacer pues adelante cada quien pues bueno creo que ese es todo el abrir de packs ya no estaremos muy en el tiempo grabando ya somos hasta los 20 minutos espero que les haya gustado el video chicos esperen verlo más adelante los skins en acción ya probándolo cada uno de estos no sé si voy a hacer muchos gameplays o nada más hacer una mezcla de todos estos skins luego más adelante lo voy a estar checando así que pues de veras antes de acabar este video pues quería informarles a los pocos que me están siguiendo en en facebook bueno por los más más o menos que estén me siguiendo en facebook y que estén viendo este gameplay que próximamente voy a estar este este subiendo directos aquí este pues en youtube o en twitch para que ahí me sigan me chequen ahí para que vamos a estar jugando al rato más o menos privadas con los seguidores y suscriptores y pues que por el momento no me voy a estar transmitiendo en facebook ya que pues tengo un problema con mi cuenta no me deja acceder espero que en esta semana que entra pues ya me regrese en mi cuenta no sé por qué me lo bloquearon pero bueno espero yo tenerla de regreso porque no no me es posible hacer directos y pues no quisiera yo crearme una cuenta nueva porque ya tengo esta cuenta ya ya teniendo todo bien configurado todo este pedo ya bien arreglado yo espero que pues va a tardar una semana lo máximo si me pueden tener paciencia a que me dicen la cuenta de facebook pues ojalá y pueda seguir haciendo directos en ese en esa página de facebook si no pues ni modo voy a tener que crear otra página nueva y empezar desde cero y pues ni modos el punto es que vamos a seguir transmitiendo pero pues por el momento vamos a dejarlo suspendido el de transmitir en facebook así que si quieres estar al tanto de mis directos aquí les este les dejo en el link de descripción mi canal de twitch para que también se den una vuelta y le den mucho amor ya que también hay un poquito más de calidad que acá y pues igual le apreciaría que se den una vuelta bueno pues es todo por hoy chicos espero que se la están pasando super chido y sigan en sus vacaciones y acabas de llegar y ves este video pues igual espero que igual te la habas pasado super chingón y bueno suscríbete si eres nuevo en el canal apóñame con tu buen like cométame cual de estos 6 skins fue el que más te gustó cual es el que menos te gustó o si no tienes todavía cual te gustaría comprar yo como digo ya estos son los principales que he comprado porque son de mi agrado me faltó el de graffiti pero quien sabe más adelante si hay chance pues pueda comprarlos y obviamente traerlo al canal bueno chicos ya es todo por hoy yo soy Vio Rockstar y nos vemos en live bye